Y por último tenemos a don Michael Basso Contreras, el ex técnico informático del Ayuntamiento de Buenavista del Norte. Cuéntanos desde el aspecto informático, ¿qué has conseguido para que el Ayuntamiento de Buenavista esté en el top de la Transparencia Digital de Canarias 2018? Hola, buenos días a todos y a todas. Antes que nada, agradecer al comisionado estas jornadas que han organizado el día de hoy y de mañana. La verdad que son bastante interesantes para esa apuesta decidida a que los ayuntamientos nos involucremos en el tema de transparencia, porque puede haber mucho desconocimiento por algún lado y todo aquello que podemos recabar de otras Administraciones o de otros ponentes, pues siempre nos va a venir bien. Así que agradecer a todo el equipo del comisionado el trabajo que han hecho para esta jornada. Vengo del Ayuntamiento de Buenavista, un ayuntamiento de 5.000 habitantes, un ayuntamiento súper pequeñito, pero un pueblo súper bonito. Así que les invito a llegarse hasta allí. La verdad que el éxito de haber conseguido esta nota en el portal de transparencia, sinceramente, desde mi opinión es porque está el comisionado. Porque llega el comisionado y te va a pasar una encuesta y vas a sacar un cero, te va a sacar Natalia. En los medios de comunicación, Sara te va a dar el coñazo por todos lados y vas a decir, joder, un cero, la que me va a caer, sinceramente. Entonces, tiene que haber una apuesta política porque al político de turno no le gusta verse en el último del ranking. ¿Qué ha pasado aquí? Somos los últimos. ¿Qué podemos hacer? El próximo año viene Daniel con la encuesta otra vez y no podemos volver a quedar los últimos. Vamos a ver qué hacemos. Sinceramente, el alto porcentaje de la gente que cumple transparencia es porque no nos gusta vernos a Natalia que después nos publique en los últimos, indistintamente de que haya una ley. Porque sabemos que hay una ley que hay que cumplirla, pero también hay una ley que es la ley de protección de datos que como no saquen una encuesta, ¿cómo está esa ley? ¿Cómo está la ley del esquema nacional de seguridad? ¿Cómo está la ley del esquema nacional de interoperabilidad? ¿Cómo está la plataforma de contratación? Es un desaguisado que desgraciadamente le llega al informático de turno. No sé cómo lo conseguimos, que todo es como la marea. Ahí va llegando, ya, al informático. Te toca, joder, otra. Otro marrón. Entonces aprovecho también para un poco lanzar un poco a los políticos que están en la sala, a los responsables, que hay que cuidar más al área informática en cuanto a recursos, tanto económicos... Aprovecharlo. Sí, porque hay compañeros aquí del gremio que nos conocemos y sabemos de lo que hablamos, porque siempre nos llega. Mira, ¿qué hay que integrarnos con el Geyser? Otro marrón. Y les digo, tengo aquí un listado de plataformas que cumplir que mejor ni las nombro, porque todas nos llegan a nosotros. Y, sinceramente, a veces con los recursos que tenemos, no llegamos. Gracias a las plataformas que tenemos aquí, los back-office que tenemos, que hay empresas muy especializadas, muy buenas, que nos dan servicios muy buenos y, gracias a todo eso, podemos a veces alcanzar estos hitos o estos retos. Pero, sinceramente, yo creo que el trabajo, a grosso modo, es del comisionado que nos aprieta las tuercas, que nos llama la atención, que, digo, que Sara y Natalia no nos gustan, Daniel, todos están ahí a pie del cañón. Y sobre marzo, a ponernos las pilas, a publicar todo lo que tenemos pendiente para que, cuando nos pase en la encuesta, no quedan los últimos. Esa es mi opinión. A raíz de ahí, apoyo político. Tiene que haber un político que diga, venga, vamos a buscar la forma de salir adelante del paso, vamos a hacer la tarea lo mejor que podamos. En nuestro caso, en nuestro ayuntamiento, decidimos trabajar en equipo. Yo creo que voy a hacer más que una píldora, un revuelto de todo lo que mis compañeros han comentado. Y más que hacer una apuesta, de poner un responsable al frente, como algunos ayuntamientos habrán hecho, y es totalmente respetable, nosotros, como un ayuntamiento de 5.000 habitantes, contratar a una persona para que lleve transparencia es un poco complicado. Entonces, hemos decidido trabajar en equipo. Hemos involucrado a todas las áreas, hemos intentado ponerle al lado del botón de imprimir, publicar, para que cuando imprime, publique, porque yo creo que es un problema de concienciación, porque es lo que decían por allí también, que igual que mandas al boletín o mandas a imprimir, pues también manda al portal de transparencia, sea un poco de crear un hábito de que el portal de transparencia está ahí y que poco a poco ir enriqueciéndolo y con el tiempo, pues, cuando te llegue la encuesta, pues no tener que correr a publicar cosas que no has publicado para poder sacar una mejor nota. Yo, esa es mi humilde opinión desde la sala de máquinas, como nosotros solemos decir, desde el área informática, y ya les digo, yo les invito a hacer una apuesta más decidida por el área informática, porque no solamente es el portal de transparencia, son muchísimas cosas más, y si eso se hace, seguramente otros gallos los cantarán. Muchas gracias a todos y, nada, agradecer a Natalia y al resto, pues, la jornada. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Yo creo que todos hemos podido coger esos secretos, estas cosas que nos contaban todos los ponentes, para hacer que la transparencia tome un lugar importante dentro de las instituciones públicas. Como resumen un poco de estas cuatro ponencias, tengo por aquí equipo consolidado de personas comprometidas, se ha repetido en varias ocasiones, apertura de los datos, coordinación con URI, políticos, entidades dependientes, informáticos, administrativos, en definitiva, a todos los empleados que conforman una entidad pública, metas alcanzables, automatización de los datos, rendir cuentas a la ciudadanía, que es muy importante no olvidarnos de que, como han comentado en varias ocasiones, al final los datos van para los ciudadanos, y si los ciudadanos no los entienden, pues tampoco va a tener sentido este nivel de transparencia. Establecer un orden de importancia de los datos, mejorar la calidad, inventariar la información relacionada con cada artículo de la ley al que corresponde para facilitar las cosas, tener un plan, un proyecto, un cronograma o un documento formalmente aprobado que avale las decisiones en transparencia, influencia de todos los departamentos, liderazgo político, comprometerlos a estos representantes políticos a hacerse responsables de la transparencia, un reglamento de transparencia útil, formalizar los tiempos de actualización de los contenidos y su permanencia en los portales, incorporar la transparencia en todos y cada uno de los procedimientos administrativos, hacer entendibles los datos y explicárselos a los ciudadanos, incorporar la transparencia como base de la cultura administrativa, avanzar en la calidad de los datos, hacer una labor evangelizadora, como decía María Gladys, hacer a los empleados corresponsables de facilitar las informaciones, cuidar al área de informática y dotarlos de recursos para poder abarcar todo lo que se les encarga, apoyo político, trabajo en equipo y involucrar a todos y cada uno de los empleados públicos que trabajan en las administraciones y las entidades públicas, pues para que quede de una vez plasmado en la realidad, en el día a día del trabajo, que la transparencia es algo muy importante para la ciudadanía. Muchísimas gracias a los asistentes, también a los ponentes por estar hoy aquí con nosotros y por contarles a los asistentes cuáles son sus trucos para estar en el top de la transparencia digital. Gracias. Gracias.